Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver, cáncer, hoy vamos a hacer este vídeo para ti, cáncer, vamos a ver qué energías tienen las cartas esotéricas para ti, qué viene para ti, lo que es esta semana que entra en energías tanto de dinero como de amor, como de familia, como todo lo que compete tu vida, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué quieren decir las cartas esotéricas para ti, amigos de cáncer, vamos a ver qué quieren decir estas cartas aquí en el canal de Rosa de Jericó, mucho gusto de estar aquí un ratito con vosotros y siempre os invito a suscribiros al canal, a darle la campanita, compartir los vídeos de esa manera también, así me dais paso a mí para que pueda generar más vídeos y subir más contenido también, si te gusta, ya sabes, y si por lo que sea, pues tienes un problema y no sabes ya qué hacer para resolverlo, o te sientes pues que necesitas saber la verdad y no la encuentras, ya sabes dónde tienes que llamar, que pones en contacto conmigo, que en la cajita de descripción, en lo que es información, tienes todos los datos para ponerte en contacto conmigo para una tirada privada, ¿de acuerdo? Vamos a ver antes, ¿qué nos dice? Bueno, la templanza, como llegan cosas imprevistas, porque van a llegar cosas improvistas, vas a templar un poco o vas a intentar templar un poco las emociones de los demás, quizás te vas a encontrar con algún problema en casa o en familia y vas a tener que templar tú los ánimos, porque están todos los ánimos muy caldeados, por decirlo así. El 4 de bastos, en este caso hay mucha, bueno, hay mucho carácter contenido, por decirlo así. Hay personas a tu alrededor que llevan tiempo conteniendo un carácter o una, o explotar mal, o en una sensación de algo que está pasando dentro de una familia o dentro de un hogar y a uno no les parece bien y es como estallar mal, ¿no? Cuando uno va callando y puede ser incluso tu propia persona también, de decir, ya no aguanto más y ya digo las cosas como, como me salen sin pensar mucho también, ¿vale? El 4 de bastos nos habla de eso, de uniones y de tener suerte con una unión en el sentido del trabajo, ¿vale? En este trabajo puede ser que te vaya muy bien, incluso que crezcas dentro de lo que es la empresa, o sea, que te vayan dando como puestos más avanzados, también nos diría, ¿vale? El 9 de espada nos está hablando de, bueno, de sensaciones como de estar en un sitio, estar siempre dando vueltas en la misma sensación. Puede ser a lo mejor incluso una convivencia, que no te llevas bien con tu pareja, que tenéis problemas y siempre estar dándole siempre la misma vuelta porque no te ves con la fuerza de tener una conversación directa con esa persona también. La carta de la fuerza. Esa es la fuerza. La fuerza te va a dar sobre todo fuerza, sobre todo valentía para hablar desde el corazón y poner los puntos sobre la I y a lo mejor decirle a esta persona que tú no quieres seguir más en esta relación porque esto no es lo que tú pensabas o esto ha llevado caminos que no tienen que ver nada con lo que tú o en ese momento tú necesitabas tener en una relación, ¿vale? Quizás por ti o por esta persona las cosas no han ido bien y tú estás como cansado y cansada de luchar siempre solo o sola en esta relación. La reina de oros nos habla de empoderamiento, pero también nos habla de no dejar la familia. Hay algunos de vosotros que por lo que sea estáis muy metidos en vuestra familia, de trabajo, obligaciones y estáis dejando un poco de lado lo que es la familia familia, ¿vale? Y también la reina de oros viene a recordaros, ¿no? Que tenés que también no perder el roce, ¿no? Con tu familia, con lo que son hermanos, padres, en fin. Porque es tu sello, ¿no? Es una cosa que tú siempre vas a tener que ir por lo que sea, ¿no? O sea, hay veces que no se lo quieres contar a nadie, pero sin embargo se lo tienes que contar a esas personas, ¿no? Que son de total confianza. Estás cansado de una acción que está pasando mucho en tu vida y estás muy cansado, ¿vale? Sabes que sí, que a lo mejor ahora mismo has llegado a la plenitud de encontrarte pues ganando bastante dinero o estando muy bien en el trabajo que has dado muchas puertas para encontrar este trabajo, pero ahora sí sabes que no está todo bien. O sea, es como decir, salgo a la calle, gano dinero, tengo un buen trabajo, pero mi casa se queda como patas arriba. Bueno, siempre te vas con el aire, o sea, es una sensación así, ¿no? Alguien está jugando con fuego, ¿vale? Yo no sé si puede ser una pareja tuya o estás conociendo a la persona, pero alguien está jugando con fuego. Y cuando yo digo que están jugando con fuego es que, por ejemplo, hay una persona que tú estás conociendo hace poquito, cáncer, y esta persona como que está jugando con fuego en el sentido de que mientras tú no... Bueno, es una cosa simpática, pero claro, no se da cuenta que esto a la larga, si tú te enteraras, ¿eh? Esto te molestaría bastante hasta llegar, te digo yo que hasta romper la relación, ¿vale? Sí, estás en modo luna, el cáncer también tiene su luna, y cuando cáncer tiene su luna es modo de... A lo mejor aguantas 100, pero la que hace 101 ya no lo aguantarías más. Eso es lo que también nos dice, ¿vale? El 5 de copas nos habla de que... Y el 8 de copas nos habla de idas y vueltas con el dinero. Quizás algunos de vosotros estéis pasando económicamente una época bastante mala de dinero, porque el 5 de copas es mala, de decepciones, de no estar bien con las parejas, de llevar mucho tiempo intentando llevarte bien como una pareja o tener suerte como una pareja, y todo sale mal, por decirlo así. El 8 de oros lo que te va a dar es un soplo de alegría, porque vas a conocer a una persona de fuera que no vive en tu entorno, ¿vale? Es una persona que a lo mejor, pues, es una persona joven, pero al mismo tiempo mayor, en el sentido de que es una persona que tiene mucha sabiduría, o que ha tenido que madurar antes de ahora también. Son sentimientos buenos, ¿vale? Son sentimientos buenos, pero que esta persona no se conforma con lo poco que tú le puedes dar, o lo poco que te puede ver, como estáis ahora mismo, no se conforma, quisiera más de ti, también os diría. La carta del mago, con el as de copa, nos habla de que más adelante estos sentimientos se van a hacer realidad. Esta persona tiene incluso pensado cambiar la forma de vivir o cambiar cómo está el estatus de su vida para estar contigo. Es una persona que se la ha pensado mucho y no tiene duda, quiere estar contigo. Es una persona que se ha enamorado, sí, se ha enamorado, aunque no te lo ha dicho, pero es una persona que se ha enamorado y ya no quiere estar más con unos y con otros, quiere estar contigo, lo tiene muy claro. Tiene unos sentimientos que sabe que por muchas vueltas que le dé la vida, siempre su pensamiento eres tú, su pensamiento eres tú, su atención eres tú, y es como si te tuviera muy presente, aunque te tiene lejos, también lo dicen, pero te tiene muy presente. Hay un cierto gusto, pasiones, que suele recrear en su mente cuando se encuentran solas, porque te echan mucho en falta, te echan mucho de menos, también nos dicen. Hay un golpe de suerte que viene aquí como un encanto, o sea, viene como un golpe de suerte que te va a dar una energía para que salgas adelante de una situación un poco complicada, pero lo demás, se ve unión más adelante con muchas ilusiones, y mira, es una cosa que se estaba esperando y se dará, el 2 de copas con el 7 de copas, y la sota de basto nos está hablando de eso, de esperar, estás esperando a alguien, porque esos sentimientos se van a hacer realidad, o sea, si tenías alguna duda, quítate las dudas, cáncer, esa persona viene hacia ti, está enamorado o enamorada de ti, ¿vale? Y te lo va a decir, a lo mejor con otras palabras o con otros detalles, te va a decir que no quiere estar más donde está, que no quiere hacer más lo que está haciendo, y quiere ser libre en muchos aspectos, y quiere estar contigo, que su tiempo de vida lo quiere compartir contigo. Y eso es lo que nos diría las cartas esotéricas para ti, cáncer. Si te ha gustado, regálame un like, y aún así, pues si quieres, comparte el vídeo para otros compañeros, o simplemente no eres de cáncer, pero has venido aquí a ver, pues alguien de interés que sea de cáncer, pues también, perfecto, todo está muy bien, todo está maravilloso. Muchísimas gracias.